No hay más ropa que el chai, cojudo ¡Lanjándome nada! ¡Mira esa mierda! ¡Corran, perra, corran! ¡Corran, corre, perra! Agarré uno. ¡Estoy bien, Toledano! ¡Puedo salir! ¡Abran la puerta! ¡Casa avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Venga, venga! ¡Venga para el tirado! ¡Vamos a la zona segura! ¡Vamos a la zona segura! ¡Solo quedan cuatro enemigos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Se muera! ¡Quédate quieto, quédate quieto! ¡No! ¡No estoy bien! ¡Qué raro! ¿Y si no llegué? ¿No veo dónde estoy? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Estoy corriendo como una perra! ¡Y si! ¡Sanítica! ¿Están dos contra dos o no? ¡No! ¡Tres equipos! ¿Y si estoy yo con el saizo? ¡Vean la nueva zona segura! ¡Están solo los otros! ¡Ganamos! ¡Así, perra! ¡Qué raro el saizo! ¡Quedo vivo! ¡Quedo vivo saizo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¡Gracias!